Música Esto se mueve la mano por el ruido del motor Y así es como ponen un hierro para construir Y así es como construyan un edificio Solo vean aquel hombre como está parado Justamente en la punta del edificio Que se está construyendo en este momento Hay que tener bastante valor para hacer esto Pero así es que gana el pan de cada día Las personas en el sector construcción Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video